Música Recuerdo Gonzaga mi querido y bello pueblo Pienso en mis padres que solitos se quedaron Mis profesores, mis amigos, mis hermanos Tantas personas que de niño me ayudaron Por eso vengo con el alma a dedicarles Esta canción para toditos mis paisanos Música A mi vereda Chaguaca quiero cantarle Saludar a mi familia en Calivita Y de Altamira, Tierra Azul, Mompa y Siachía Hasta Cianoga, El Ubal, Susa y Tombita Y en cada sitio, en cada calle, en cada esquina Tengo recuerdos de esta tierra tan bonita Música Quiero que en julio como siempre me acompañen A ver lo típico y lo típico es gozar Comida, parra, reinas, música y amigos Girar a la finca y contagiarnos del maizal Sin olvidarnos del señor de los filarros Nuestro patrón nos danos siempre amor y paz Música Gonzaga, aunque me encuentre lejos Siempre te llevaré en mi corazón Siento nostalgia cuando tengo que marcharme Decirle adiós a Caguano, Keitín, Habita Agua y el Carmen, Cortaderas y el Ramal Amacanal y Yarigui es tierra bendita Llego a las tapias y me tengo que parar Que al devolverme la tristeza se me quita Música Las onzagueñas son mujeres muy hermosas Como las rosas sobresalen donde van Yo siempre he visto a mis paisanos muy arriba Y casi todos han tenido que luchar Con el ejemplo de mis padres he aprendido Que la constancia es el camino pa' triunfar Música Allá nos vemos en las fiestas de diciembre Para gozarme el 31 y el carnaval Los matachines, las comparsas, las orquestas Cerveza y chicha y un chirrinche pa' brindar Vamos paisanos que los triana están tocando Que viva un saga todos vamos a cantar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina